Cuando triunfemos, si ellos, los que hoy gobiernan Cuba, van a ser linchados, yo pondré mi cuerpo para que eso no ocurra. Son palabras de Guillermo Fariñas, recogidas por Carlos Hernando en el documental rodado en Cuba sobre la figura de este opositor a la dictadura. El documental lleva por título Fariñas, el mulato indomable. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos la suerte de poder hablar con el autor de esta cinta, Carlos. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, Miguel. A ti siempre. Bueno, ¿cómo se ha portado la prensa española con el caso de Guillermo Fariñas? Sí, la verdad es que parecía que la historia de Guillermo Fariñas iba a ser como la de Orlando Zapata Tamayo, que no fue muy seguida por la prensa española hasta que su muerte desencadenó una serie de reacciones internacionales que, digamos, dejaron al régimen castrista en una posición muy débil, como hacía muchísimo tiempo, que no se encontraba. Guillermo Fariñas parecía que iba a seguir ese camino, pero una serie de medios internacionales, sobre todo la prensa española, consideraron que la huelga de hambre de Guillermo Fariñas merecía ser contada y, bueno, pues se le dio mucho alta voz a esa huelga, que al final ha sido exitosa y se han podido, digamos, sacar casi todos los presos del grupo de los 75, no solo por la acción de Fariñas, también por la muerte de Orlando Zapata Tamayo, por la acción de las damas de Blanco y, lógicamente, por la huelga de hambre de Guillermo Fariñas que puso en un brete al régimen castrista. Quiere decir que todavía quedan 10 o 11 dentro de las cárceles que se niegan a ser desterrados en nuestro país. ¿Cómo un día hacer las maletas y decidirse a Cuba a rodar la historia del mulato indomable? Bueno, pues esto fue en marzo pasado. Yo ya he viajado unas cuatro veces a Cuba y, bueno, le he cogido cariño a ese país y, sobre todo, a amigos como Guillermo Fariñas. Y, bueno, me encontraba ahí rodando un documental que no tenía nada que ver con esta situación. Tenía ya los billetes comprados y cuando viajé cuatro días antes murió Orlando Zapata. La situación se puso tensa, Guillermo se puso en huelga de hambre y un amigo mío, que es músico ahí en la isla, me dijo que sí quería ir a ver a Guillermo Fariñas. Yo le conocí ya en 2007 en la casa de Lizardo Sánchez, que es el presidente de la ilegal, como dicen ellos, Comisión de Derechos Humanos de Cuba. Dije, bueno, pues este hombre yo le conocí, fui para allá y él me dio una serie de fotos. En esos momentos el régimen castrista orquestaba, como suele hacer, una campaña de desprestigio de Guillermo Fariñas acusándose de ser delincuente común. Es algo muy habitual en la isla, ¿no? Es decir, inventan una serie de delitos para que, digamos, no se le consideren a opositores políticos, sino delincuentes comunes. Entonces me fui a su casa y me dice, por favor, publica esto, ¿no? Y al final lo publiqué en un diario nacional, esas fotos que están recogidas en el documental y, según me contó Guillermo, meses después, allá en este verano, que también estaba en Cuba, me dijo que la publicación de esas fotos había para una campaña de los órganos de comunicación castristas, como el Granma, en su contra. Y, bueno, nos hicimos un poco amigos. ¿Cuál es la idea que tienen de estos hombres, de Orlando Zapata o de Guillermo Fariñas? El pueblo cubano se mueve entre la ignorancia absoluta, debido al poco, al mínimo acceso que tiene el pueblo cubano a la información, y el odio, en el sentido de que mucha parte de la población cubana ha sido, pues, que veía en el dogmatismo castrista. La mayoría de la gente ignora la existencia de Orlando Zapata de Mayo, sobre todo los jóvenes, los jóvenes que, bueno, que son realmente los llamados nietos de la revolución, que se han vivido lo peor de la revolución castrista, entre el 91 y el 94, periodo especial, pérdida de un 40% del PIB de ese país, y entonces esos están totalmente desencantados, no tienen ningún acceso, ni les preocupan los problemas de su país, y en cuanto al otro por ciento de la población, digamos, activista política, pues, los grandes están considerados, pues, como los llaman, gusanos, curiosamente gusanos, ¿no?, que al fin y al cabo ahora mismo Cuba está en una crisis económica internacional, lo hemos podido ver en Wikileaks, que inversores internacionales decían que le quedan dos años de vida financiera, pues, exactamente, esa gente que acusa a los mercenarios y a los gusanos que se fueron en su momento, están financiando en estos momentos Cuba. La mayoría desconoce, pero hay que decir también que hay un pequeño tanto por ciento entre los jóvenes activistas, por ejemplo, blogueros, que empiezan a hacer sonar las voces de los disidentes, y que, bueno, empiezan a ser un poco conocidos. Yo conozco mucha gente que si quieren vivir sin cometer ilegalidades, según el régimen instituido por los hermanos Castro, tienen que comer por lo menos una vez cada dos días, ¿no?, porque el sueldo no alcanza. Estamos hablando que el sueldo medio de un cubano son ocho euros al mes. Vamos, que eso en Cuba son siete Coca-Colas, ¿no? Ya. Y con eso viven. ¿Y cómo lo hacen? Pues muchos sin comer, los más fieles al régimen castrista. Gente que no come por ser fiel a Castro. Exacto, porque no quiere ser, los llaman los come mierdas, es decir, gente que quiere ser honrada, ¿no?, con lo instituido, y no hacen, como la mayoría de los cubanos, economía sumergida, que es la que, según economistas independientes con los que he hablado, es la que domina casi la totalidad del mercado cubano, ¿no?, de la economía cubana. La que le da de comer al menos una vez al día. Exacto, por lo menos, pues desde lo que le traen los de Miami a sus familias, es lo que le envían ya con eso, pues está bajando 2.200 millones de dólares al año, que con eso se financia gran parte de Cuba. Es curioso, ¿no?, al final los gusanos son los que acaban financiando a los pobres cubanos. Quien no tiene la suerte de tener un familiar fuera en el exterior y no tiene un negocio por la izquierda, como dicen los cubanos, pues realmente lo pasa muy mal. Si Chávez pierde el poder, se quedan sin todo el petróleo que les regala un poco más o menos Chávez a cambio de sus médicos que vayan allá, en la operación Milagro. Entonces, sin Chávez y con China replegándose las velas, Cuba estaría en un callejón sin salida. Pero nota que la balanza se está desnivelando hacia algo que no sea a los Castro. Como nunca antes estáis desnivelando, pero no se sabe lo que viene después. Aunque se molesten algunos opositores, es que realmente la oposición política no está preparada para ese gran reto, ¿no?, la oposición de los disidentes. Primero, porque lo tienen la mayoría controlada. Y segundo, porque yo siempre lo digo a la gente, es decir, ojalá hubiese democracia en Cuba. Cuba algún día será libre, como digo yo, porque Guillermo hace tiempo que lo es, ¿no? Él se considera un hombre libre, a pesar de todas las dificultades que ha tenido. Pero ahora mismo, si se legalizasen los partidos políticos en Cuba y hubiese elecciones libres y hubiese libertad de expresión, no se soluciona el problema de Cuba. O sea, ante todo, el problema de Cuba es un problema económico. Aparte del político, que es importante y es el causante de todo lo que ha sufrido Cuba. Y tiene nombre y apellidos, ¿no?, los hermanos Castro. Pero ahora mismo la situación de Cuba pasa por solucionar lo económico. El régimen castrista, Raúl, está diciendo, vayamos por la vía china. En eso están. Veremos cómo terminan. Ha tenido que sortear muchas dificultades para rodar en Cuba este documental. Sí, unas cuantas. Este documental, y bueno, casi todo lo que hago en Cuba, lo hago sin el permiso de las autoridades. Si uno quiere rodar en Cuba, tiene que pasar por el ICAI, que es el Instituto Cubano de Artes Cinematográficas, de Ciencias Cinematográficas. Y, lógicamente, ellos ponen el veto, incluso ponen el equipo de rodaje. Con esas condiciones no se puede rodar en Cuba. A no ser que veas hacer una película de ficción, ¿no?, como la última se ha rodado una sobre Harley Davidson, que ha estado ahí varias, producción española, o el Corno de la Abundancia. Son temas de ficción, ¿no? Entonces, hay que decir que el ICAI sí ha cometido una función importante en Cuba, que, de lo poco del arte y de la cultura cubana, de lo más abierto y donde ha podido haber una rendija de libertad, ha sido el ICAI, que ha dirigido durante mucho tiempo a Alfredo Vegara, y que posibilitó películas como Memoria del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Olea, Fresa y Chocolate, Guantanamera, era la última, el Corno de la Abundancia. Y, entonces, bueno, pues, en cuanto a las dificultades, muchas, porque el mero hecho de sacar una cámara en Cuba, bueno, te pueden acusar poco menos que de terrorismo, ¿no? Y sortear esos pequeños incidentes con la seguridad, porque un día está rodando, pues, un campo abierto mismamente, pues, el jefe del CDR del barrio, el de los CDRs es un organismo de represión del pueblo cubano, que controlan toda la población, el 82%, aproximadamente, según sus datos, ¿no? O sea, que puede ser más. Y, entonces, pues, te ven ahí con una cámara y al minuto llaman a la seguridad del Estado y se te presentan cuatro agentes, muy educados, hay que decir, y dicen que qué estás haciendo ahí, empiezan a investigarte. Bueno, Guillermo me dijo que yo debo estar registrado en la sección 21, que es la lucha subversiva pacífica. También hay que decir que en estos momentos tampoco quieren muchos problemas con periodistas extranjeros o cineastas extranjeros. Pero, vamos, que lo controlan todo y lo saben, sí. Y que te pegan algún susto de vez en cuando también. En su documental, de hecho, no sé, bueno, no sé si tiene algo que ver, muchas secuencias están rodadas en el interior, cuando habla con las personas y tal, metía la cámara escondida en las casas de los entrevistados. Hombre, claro, es decir, este documental está hecho un par de planos en el exterior y la mayoría dentro de la casa de Guillermo Fariñas, que ahí no tiene acceso a la seguridad del Estado. Pero sí, por fuera, ¿no? Guillermo, en los momentos más preocupantes de la huelga de hambre que realizó, tenía sitiado su casa por la seguridad del Estado. De hecho, lo más grave que ocurrió, y me pareció mucho grave, que no se abrió mucho en la presencia internacional, fue una agresión física a la corresponsal de la CNN, de la cadena norteamericana, Bárbara Westbrook, o así no me acuerdo el apellido, que estaba embarazada, ¿no? Entonces, lo que hace la seguridad es utilizar a delincuentes comunes para que la agredieran. Entonces, la agredieron cuando iba a entrevistar a Guillermo Fariñas. ¿Cómo yo evité ese dispositivo de seguridad? Pues entrando a las 3 de la mañana y por detrás. ¿Este documental le puede crear problemas a gente que vive en Cuba? Hombre, me contó Guillermo que debido a la difusión de la huelga de hambre que realizó, ahora la seguridad le sigue, pero para que no le pase nada. Claro, porque si ahora mismo a Guillermo le pasa algo, pues le atropellan en la calle o le pasa algo, pues lógicamente sería un escándalo internacional. Si antes el régimen, hay que decir que Guillermo Fariñas ha estado 8 años, unos 8 años en la cárcel, ha sido torturado y con vejaciones muy duras y humillaciones muy bravas, ¿no? Como dicen los cubanos. Y ahora, debido a la difusión de sus acciones, sobre todo su huelga de hambre, ha protagonizado 23 huelgas de hambre desde 1995 y esta última ha sido la más importante, ¿no? Debido al impacto mediático de la muerte de Zapata, pues Guillermo Mora la seguridad lo sigue para que no le pase nada. Es curioso. Para que no se le caiga el mundo otra vez al régimen castrista como con la muerte de Zapata. Cuanto a festivales, bueno, está participando los premios Goya, se sabrá en enero, si esperemos ha sido nominado por los académicos y todo lo que es el recorrido de festivales internacionales, del Festival de Berlín, Venecia, eso ya tengo una distributora que me lo van a manejar todo. La vida de un cortometraje es un año, año y medio. Este corto documental se ha dedicado a la memoria del doctor Carlos Hernando. Nos llamó la atención. Sí, es mi padre, que fue una influencia muy importante para mí. Y bueno, hace poco falleció, hace tres años, y quería hacerle un homenaje porque él me animaba mucho en mis proyectos y siempre consideraba que el tema del cine, bueno, no sé si era muy adecuado para mí, así que se lo quise hacer como un homenaje ulterior y era para mí uno de los tíos más grandes que he conocido. Gracias. 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 Gracias.